Yo no compito con Leo, es un jugador que estamos en una era, en la misma era, él ganó cinco veces, yo gané cinco veces ya, premios individuales del mejor del mundo, así que las cosas son como son, yo obviamente estoy feliz porque, como ha dicho a tu compañera anteriormente, estoy muy feliz, juego en el mejor club del mundo y tengo la oportunidad en los últimos años de mostrar que estoy a un nivel muy alto y sigo muy bien, así que estoy tranquilo. Ya veremos el día de mañana que va a pasar, pero en este momento hay que disfrutar de este momento bonito de mi vida porque no se sabe lo que va a pasar. ¿El ciclo de Cristiano Ronaldo-Messi terminó o aún no? ¿Terminó? Está comenzando. ¡Venos a lo de Zidane!